¡Vamos enfierrados! Busco a los culpables para darle la muerte por lo que ha pasado Son varias cabezas Me traigo en la lista porque se metieron con mi familia Quisieron pasarse de listos Hoy viene la mía Me hierve la sangre Me tiemblan las manos para calar el cuerno y hacerlos pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Cuento con varios respaldos para vengar a mi familia Traigo un equipo Veinando el camino para agarrar al enemigo Yo los quiero vivos Ya los ubicaron Los tienen rodeados Todos boca abajo Y encañonados Como les dije Yo los quiero vivos Por los frente a frente Muchachos tranquilos Ya voy en camino La venganza está cumplida Los sopilotes ya tienen comida Pues con la muerte No fue suficiente Porque mataron gente inocente Ya no se enrede 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 ¡Gracias!